Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. Ahora intentemos la A, que suene camar manzanas y bananas. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Me gusta camar, 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 manzanas y bananas. Ahora probemos con la E, que suene quemar manzanas y bananas. Me gusta quemar, quemar, quemar manzanas y bananas. Me gusta quemar, quemar, quemar manzanas y bananas. ¿Qué tal si lo hacemos con la I? Quimir, mincinis y bininis. Me gusta quemar, 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 mincinis y bininis. Me gusta quemar, 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 mincinis y bininis. Muy bien, ahora intentemos lo con la O. Comor, monzanas y bononos. Me gusta comor, 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 monzanas y bononos. Me gusta comor, 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 monzanas y bononos. Ya sé, hagámoslo con la U. Comor, monzanas y bononos. Me gusta comor, 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 monzanas y bononos. Me gusta comor, 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 monzanas y bononos. Adiós.